... Hace muchísimo frío en estos edificios ¡Memo! Soy un retrasado mental Memito está en las oficinas Perro Les voy a platicar que es lo que vamos a hacer el día de hoy El día de hoy vamos a hacer el comparativo Del mejor drone de DJI Para consumidores Que es el DJI Inspire 2 Y vamos a hacer el comparativo con el nuevo DJI Mavic Pro 2 Vamos a ver cuál es la diferencia Que está mejor, que está mal Que por qué te conviene tener Inspire 2 Y por qué te convendría comprar entonces el DJI Mavic 2 Pro Pero antes de eso Memito se encontró algo Ahorita Estaba editando Mi noticiero Estaba pasando las memorias Y me encontré un video de Jorge Carlos De hace Bastantes años Que estaba el güey ya cachetón Pelo corto Sin barba O sea, se veía joven Y nomás agarraba Estaba tratando de como a ver Cual transición era padre o algo Dura como 40 segundos a un minuto Del güey así Es más, es más, es más Lo vamos a poner ahorita en este vlog Nada más para la gente que no sabe Yo empecé a bloguear Híjole, como más de 8 o 9 años Sin embargo, todo era Pues era privado Era para mí y para mi familia Este, nunca se Nunca lo compartía en YouTube Entonces, de vez en cuando Vamos a compartir cosas Que grababa hace muchos años Y esta va a ser la primera escena Cuñao, buenos días ¿Qué onda cuñao? ¿Cómo andamos? Eh, ¿tú y ese monitor? No, pues te lo traje Para que trabajes Y me gusta ¿Qué vamos a ver, Memo? Ya vamos a ver el video Que les habíamos contado en la mañana Se está burlando de mí, el güey Ok, esto no pesa nada de comparación Vamos a ver qué tal agarrar ¿Qué opinan de mis videos, güey? ¿Qué opinan de mis videos, güey? Bueno, pues ahorita Nos vamos a dirigir A hacer las pruebas Tanto del Inspire 2 Como del Mavic Pro Eh, vamos a ponerles Las tomas de los dos Sin decirles cuál es Para que ustedes adivinen Y bueno, ya que vean Un poquito del footage Les vamos a explicar Por qué es tan especial este Y por qué les conviene Comprar este Soy una verga Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 No es tan práctico como un Mavic 2 Pro, que bueno, ya es un nivel muy alto de la gama, digamos, comercial. Tal vez no es lo más profesional, pero sería lo más práctico y lo más cercano a lo profesional. Algo muy bien pensado en el Inspire 2 es la posibilidad de cargar dos baterías al mismo tiempo. Y esto es pensado a que si llega a ver algún fallo con el dron, al momento de que bajas el dron sin estar volando puedes intercambiar las baterías sin necesidad de apagarlo. Este, creo que es una función que más que nada está por el tema de la batería o de que necesites sacar un extra de una toma y ya no tienes una batería disponible y pues alcanza a usar la otra. Entonces, pues para mí es de su diseño en específico lo que más me llama la atención. El Inspire 2 en realidad es pesado a comparación de lo que es un Mavic 2 Pro, pero para compararlo contra un dron de, ya una profesión mucho más grande, ya un dron de cine, que es más, ni siquiera son quadcopters que ya tienen hasta 7, 8 aspas, pues en realidad es muchísimo más ligero y eso es porque tiene muchas partes que están hechas de fibra de carbono. Entonces, eso hace, pues la verdad que dentro de eso, pues sí tengo un plus. Para concluir, yo creo que todavía el Inspire es un proyecto que está hasta cierto punto verde dentro del departamento de DJI. Yo creo que es un dron que va a tener muchísimas más mejoras, que yo creo que va a ser el que va a valer la pena. Ahorita la verdad es que es mucho lo que pagas por el Inspire. De que tienes una imagen superior a la del Mavic, eso es 100% seguro, pero implica muchísimas más cosas y es muchísimo más difícil de operar. Entonces, yo creo que, sin lugar a dudas, el Mavic 2 es el mejor dron que ha hecho DJI hasta el momento y es por el que yo me gastaría mi dinero. O sea, aparte es muchísimo más lo que me ahorraría. Yo estoy de acuerdo contigo en que el que vale la pena es el Mavic 2 Pro por la portabilidad, la practicidad y la sencillez con la que se maneja. El Inspire 2, pues sí es, digamos, ya de gama alta y es algo un poco más superior, pero hasta ahorita también creo que más vale que le vayan haciendo unas mejoras. Yo por ahorita me quedo con el Mavic 2 Pro. Pues ya estoy yo de regreso en el video. Ya saben, yo no soy el experto en nada de estas cosas técnicas. Para eso está aquí Ibarra, el maestro de maestros. Yo soy experto para todo. Es sarcasmo. Luego no vayan a decirte. Sí, güey, dejo. No sabes nada. Y Dani, pues obviamente es el que drona, digo, drona. Drona. Es una nueva palabra. Dani es el que hace la mayoría de las tomas de dron. Yo lo ayudo con otras, pero como saben, nos tratamos de vivir un poquito la chamba. Pero sí, mi conclusión sería, para las personas que están buscando un dron, no busquen más. El Mavic 2 Pro sigue siendo el mejor dron hasta la fecha. Pero bueno perros, nos vemos mañana.